¿Sabés quién consiguió superávit fiscal mucho antes que éste durante muchos años? Néstor Carlos Kirchner. ¿Y sabés cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno, cuando tuvo el control y recibió los dólares, le hizo que cada uno, como corresponde, pagara los impuestos que corresponde y aplicó esos impuestos en la reconstrucción material de la Argentina. Reconstruimos ferrocarriles, pusimos satélites en el espacio, duplicamos el tendido de red eléctrica, pusimos en marcha la industria de la Argentina y cuidamos la salud y la educación de la población. Cuando éste tiene el control y los empresarios reciben los dólares, le dice, evádanlos, fúguenlos, les aconseje invertir en comprar dólares y llevarlos fuera del país. ¿Me querés decir cómo vuelve eso a la gente y elimina, como quiere eliminar el lunes, todo tipo de control para que ellos obtengan los recursos de la Argentina y se los lleven? Uno ama a la Argentina, otro ama el capital.